En Cuenca, un policía fue condenado a seis años de prisión por la muerte del universitario Edwin Barros, ocurrida el pasado 2 de diciembre. Pero la familia de la víctima rechaza la sentencia porque ésta absuelve a la subteniente que estaba a cargo del operativo. En los exteriores de la función judicial de la SUAI, estaban familiares y amigos de Edwin Barros, pidiendo justicia por la muerte del joven de 21 años. Compartían la misma vereda con los allegados del policía que disparó contra el universitario y de la oficial a cargo del operativo. Esperaban la sentencia. De declarar la culpabilidad del policía Juan Carlos Albiño y confirmar la inocencia de la subteniente Dennis Yacel. Edwin Barros murió la madrugada del 2 de diciembre del año pasado. Él manejaba un vehículo y lo acompañaban cuatro amigos. No se detuvo en el control policial por miedo a ser detenido. La policía inició una persecución y disparó. Él no hizo porque él quiso hacer, sino es prácticamente un caso fortuito. Al uniformado Juan Carlos Albiño se lo acusa de homicidio preterintencional, es decir, que quería hacer daño, pero no causar la muerte. La ley nos faculta para ir a una instancia superior. La familia del joven fallecido también analiza interponer un recurso de apelación al no estar de acuerdo con la sentencia. Para ello se trató de un asesinato. Además, su abogado considera que se está protegiendo a una oficial de policía. Yo creo que es necesario que se tipifique adecuadamente la conducta del policía Albiño y que se establezca la responsabilidad penal de la policía Yacelga. La oficial Yacelga, que comandó aquel operativo, salió en libertad y se reincorporó a las filas policiales. No se conoce aún si habrá una sanción administrativa. Gabriela Baer, Ecoavisa.